Directivos de las juntas calificadoras de invalidez aseguraron que los conceptos que emiten estas entidades para determinar el grado de invalidez o enfermedad de un trabajador están sustentados en la normatividad vigente. Líderes sindicales sostienen que los fallos carecen de objetividad. En 2016, más de 600 mil personas sufrieron algún tipo de accidente laboral y 712 murieron. Por esta razón, sindicatos de trabajadores están en alerta, pues aseguran que las juntas médicas de calificación de invalidez no están ejerciendo su labor de manera autónoma y objetiva. Ellos están calificando cuando es pérdida de capacidad laboral por un accidente de trabajo con la documentación que solamente emita la ARL. Representantes de las juntas de calificación se defienden. Dicen que trabajan según la normatividad vigente. Nuestro trabajo consiste en aplicar unos instrumentos y unas normas que ha definido el Estado colombiano. El problema de Colombia es estructural, una reforma a la seguridad social. No es justo que haya un sistema de salud dividido de acuerdo a la causa del accidente de la enfermedad. El senador Alberto Castilla, en compañía de 28 sindicatos a nivel nacional, radicaron un proyecto de ley con el cual se busca solucionar esa polémica. Una única instancia en la Junta de Calificación de Invalidez da el dictamen y dirá, de acuerdo al porcentaje en que se califique la pérdida de capacidad laboral, si el trabajador puede seguir ejerciendo sus actividades o va a tener una pensión por invalidez.